Salmo número 132 Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de Helio. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaran mi pacto, y mi testimonio que yo les enseñaré, Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, Y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, Mas sobre él florecerá su corona. Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras, Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion, Porque allí envía a Jehová bendición Y vida eterna. Salmo 134 Mirad, bendecid a Jehová, Vosotros todos los siervos de Jehová, Los que en la casa de Jehová estáis por las noches, Alzad vuestras manos al santuario Y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, El cual ha hecho los cielos y la tierra. Salmo número 135 Alabade el nombre de Jehová, Alabadle siervos de Jehová, Los que estáis en la casa de Jehová, En los atrios de la casa de nuestro Dios, Alabada a Ja, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, Porque él es benigno. Porque Ja ha escogido a Jacob para sí, A Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, En los cielos y en la tierra, En los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, Hace los relámpagos para la lluvia, Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, Desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, Oh Egipto, Contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, Y mató a reyes poderosos, A Zeón, rey Amorreo, A Og, rey de Bazán, Y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de Helios en heredad, En heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, Eterno es tu nombre, Tu memoria, Oh Jehová, De generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo, Y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, Tienen ojos y no ven, Tienen orejas y no oyen, Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a Helios son los que los hacen, Y todos los que en Helios confían. Casa de Israel, Bendecid a Jehová. Casa de Aarón, Bendecid a Jehová. Casa de Leví, Bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, Bendecid a Jehová. Desde Sion sea bendecido Jehová, Quien mora en Jerusalén. Aleluya. Proverbios, capítulo 28 Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, Mas por el hombre entendido y sabio, Permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres, Es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, Mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad, Que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses, Para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, Él caerá en su misma fosa, Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, Mas el pobre, entendido, lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, Tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento, Es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno, Huirá hasta el sepulcro, Y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, Mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, Y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia, Que el que lo lisonjía con la lengua. El que roba a su padre o a su madre, Y dice que no es maldad, Compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, Mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, Mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, Se esconde el hombre. Mas cuando perecen, Los justos se multiplican. Salmo 136 Alabada a Jehová porque él es bueno, Porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, Porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, Porque para siempre es su misericordia. Alabada al único que hace grandes maravillas, Porque para siempre es su misericordia. Alabada al que hizo los cielos con entendimiento, Porque para siempre es su misericordia. Alabada al que extendió la tierra sobre las aguas, Porque para siempre es su misericordia. Alabada al que hizo las grandes lumbreras, Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día, Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de Helios, Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, Porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, Porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey Amorreo, Porque para siempre es su misericordia. Y a Oj, rey de Bazán, Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de Helios en heredad, Porque para siempre es su misericordia. En heredada a Israel su siervo, Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, Porque para siempre es su misericordia. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, Allí nos sentábamos, Y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los auces, en medio de Elia, Colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, Nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, Nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová En tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza, Mi lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare, Si no enalteciere a Jerusalén Como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, Recuerda contra los hijos de Edom El día de Jerusalén, Cuando decían, Arrasadla, arrasadla, Hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, Bienaventurado el que te diere el pago De lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños Contra la peña. Salmo número 138 Te alabaré con todo mi corazón, Delante de los dioses Te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia Y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre Y tu palabra sobre todas las cosas. Y el día que clamé me respondiste, Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, Todos los reyes de la tierra, Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde, Mas al altivo mira de lejos. Si anduvire yo en medio de la angustia, Tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, Extenderás tu mano, Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, Es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo número 139 Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra. Si dijere, Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, Maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, Tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, Harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias Dicen ellos contra ti. Tus enemigos Toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Dios, examíname, oh Dios, Y conoce mi corazón. Pruébame, Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí Camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Salmo 140 Líbrame, oh Jehová, Del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, Los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Agusaron su lengua Como la serpiente. Veneno de áspid Hay debajo de sus labios. Sela Guárdame, oh Jehová, De manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, Que han pensado Trastornar mis pasos. Me han escondido Lazo y cuerdas Los soberbios. Han tendido red Junto a las sendas. Me han puesto lazos. Sela He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, La voz de mis ruegos. Jehová, Señor, Potente Salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza En el día de batalla. No concedas, oh Jehová, Al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos, Para que no se ensobervezca. Sela En cuanto a los que por todas partes Me rodean, La maldad de sus propios labios Cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, Serán echados en el fuego, En abismos profundos De donde no salgan. El hombre deslenguado No será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto, Para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo La causa del afligido Y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos Alabarán tu nombre, Los rectos Morarán en tu presencia. Proverbios, capítulo 29 El hombre que, reprendido, Endurece la cerviz, De repente será quebrantado Y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, El pueblo se alegra, Mas cuando domina el impío, El pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría, Alegra a su padre, Mas el que frecuenta rameras, Perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, Mas el que exige presentes, La destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, Red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo, Hay lazo, Mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, Mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores, Ponen la ciudad en llamas, Mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, Que se enoje o que se ría, No tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, Mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, Mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, Todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, El trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, Mucha es la transgresión, Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, Porque entiende más no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, A la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, Y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, Pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, Mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, Mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre iniquo, Y abominación es al impío el de caminos rectos. Salmo 136 Alabada a Jehová porque él es bueno, Porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, Porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día, Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de Helios, Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, Porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, Porque para siempre es su misericordia. A Zeón, rey amorreo, Porque para siempre es su misericordia. Y a Oj, rey de Basam, Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de Helios en heredad, Porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, Porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los cielos, Porque para siempre es su misericordia. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, Allí nos sentábamos, Y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los auces, en medio de Elia, Colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, Nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, Nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová, En tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza, Mi lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare, Si no enalteciere a Jerusalén, Como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, Recuerda contra los hijos de Edom, El día de Jerusalén, Cuando decían, Arrasadla, arrasadla, Hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, Bienaventurado el que te diere el pago, De lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños, Contra la peña. Salmo número 138 Te alabaré con todo mi corazón, Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre, Y tu palabra sobre todas las cosas. Y el día que clamé me respondiste, Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, Todos los reyes de la tierra, Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, Y atiende al humilde, Más al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, Tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, Extenderás tu mano, Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, Es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo número 139 Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra. Si dijere, Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, Maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, Tus pensamientos. Cuán grande es la suma de Helios. Si los enumeros se multiplican más que la arena, Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, Harás morir al impío. Apartaos pues de mí, Hombres sanguinarios, Porque blasfemias dicen Helios contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, A los que te aborrecen, Y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, Y conoce mi corazón. Pruébame, Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí Camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno. Salmo 140 Líbrame, oh Jehová, Del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, Los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela. Guárdame, oh Jehová, De manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, Que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a las sendas. Me han puesto lazos. Sela. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, La voz de mis ruegos. Jehová, Señor, Potente Salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, Al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos, Para que no se ensobervezca. Sela. En cuanto a los que por todas partes me rodean, La maldad de sus propios labios, Cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brazas, Serán echados en el fuego, En abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, Los rectos morarán en tu presencia. Proverbios, capítulo 29 El hombre que, reprendido, endurece la cerviz, De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, Mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, Red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, Mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, Mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, Mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, Que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, Mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, Mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, Todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, El trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, Mucha es la transgresión, Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, Y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, Porque entiende más no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, Al apostre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, Y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, Pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, Mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, Mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inícuo, Y abominación es al impío el de caminos rectos. Salmo 146 Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, Ni en hijo de hombre, Porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, Cuya esperanza está en Jehová su Dios, El cual hizo los cielos y la tierra, El mar y todo lo que en ellos hay. Que guarda verdad para siempre, Que hace justicia a los agraviados, Que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, Al huérfano y a la viuda sostiene, Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, Tu Dios, oh Sion, De generación en generación. Aleluya. Salmo 147 Alabada a Ja, Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas. Y cuenta el número de las estrellas, A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, Y de mucho poder, Y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, Y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, El que prepara la lluvia para la tierra, El que hace a los montes producir hierba, El da a las bestias su mantenimiento, Y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, Ni se complace en la agilidad del hombre, Se complace Jehová en los que le temen, Y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén, Alaba a tu Dios, Oh Sion, Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, Bendijo a tus hijos dentro de ti, Él da en tu territorio la paz, Te hará saciar con lo mejor del trigo, Él envía su palabra a la tierra, Velozmente corre su palabra, Da la nieve como lana, Y derrama la escarcha como ceniza, Echa su hielo como pedazos, Ante su frío, ¿Quién resistirá? Enviará su palabra, Y los derretirá, Soplará su viento, Y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, Sus estatutos, Y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, Y en cuanto a sus juicios, No los conocieron. Aleluya. Salmo 148 Alabada a Jehová desde los cielos, Alabadle en las alturas, Alabadle vosotros todos sus ángeles, Alabadle vosotros todos sus ejércitos, Alabadle sol y luna, Alabadle vosotras todas lucientes estrellas, Alabadle cielos de los cielos, Y las aguas que están sobre los cielos, Alaben el nombre de Jehová, Porque él mandó y fueron creados, Los hizo ser eternamente y para siempre, Les puso ley que no será quebrantada, Alabada Jehová desde la tierra, Los monstruos marinos y todos los abismos, El fuego y el granizo, La nieve y el vapor, El viento de tempestad que ejecuta su palabra, Los montes y todos los collados, El árbol de fruto y todos los cedros, La bestia y todo animal, Reptiles y volátiles, Los reyes de la tierra y todos los pueblos, Los príncipes y todos los jueces de la tierra, Los jóvenes y también las doncelias, Los ancianos y los niños, Alaben el nombre de Jehová, Porque sólo su nombre es enaltecido, Su gloria es sobre tierra y cielos, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, Alabenle todos sus santos, Los hijos de Israel, El pueblo a él es cercano, Aleluya. Salmo 149 Cantad a Jehová cántico nuevo, Su alabanza sea en la congregación de los santos, Alégrese Israel en su hacedor, Los hijos de Sion se gocen en su rey, Alaben su nombre con danza, Compandero y arpa a él le canten, Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, Hermoseará a los humildes con la salvación, Regocíjense los santos por su gloria, Y canten aún sobre sus camas, Exalten a Dios con sus gargantas, Y espadas de dos filos en sus manos, Para ejecutar venganza entre las naciones, Y castigar entre los pueblos, Para aprisionar a sus reyes con grillos, Y a sus nobles con cadenas de hierro, Para ejecutar en ellos el juicio decretado, Gloria será esto para todos sus santos, Aleluya. Salmo número 150 Alabad a Dios en su santuario, Alabadle en la magnificencia de su firmamento, Alabadle por sus proezas, Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, Alabadle a son de bocina, Alabadle con salterio y arpa, Alabadle con pandero y danza, Alabadle con cuerdas y flautas, Alabadle con címbalos resonantes, Alabadle con címbalos de júbilo, Todo lo que respira alabe a ja, Aleluya. Proverbios capítulo 31 Palabras del rey Lemuel, La profecía con que le enseñó su madre, ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes, No es de los reyes o Lemuel, No es de los reyes beber vino, Ni de los príncipes la sidra, No sea que bebiendo olviden la ley, Y perviertan el derecho de todos los afligidos, Dad la sidra al desfallecido, Y el vino a los de amargado ánimo, Beban y olvídense de su necesidad, Y de su miseria no se acuerden más, Abre tu boca por el mudo, En el juicio de todos los desvalidos, Abre tu boca, juzga con justicia, Y defiende la causa del pobre y del menesteroso, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas, El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias, Le da ella bien y no mal, Todos los días de su vida, Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja con sus manos, Es como nave de mercader, Trae su pan de lejos, Se levanta aún de noche, Y da comida a su familia, Y raciona a sus criadas, Considera la heredad y la compra, Y planta viña del fruto de sus manos, Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza sus brazos, Ve que van bien sus negocios, Su lámpara no se apaga de noche, Aplica su mano al uso, Y sus manos a la rueca, Alarga su mano al pobre, Y extiende sus manos al menesteroso, No tiene temor de la nieve por su familia, Porque toda su familia está vestida de ropas dobles, Ella se hace tapices, De lino fino y púrpura es su vestido, Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, Hace telas y vende, Y da cintas al mercader, Fuerza y honor son su vestidura, Y se puede venir, Abre su boca con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua, Considera los caminos de su casa, Y no come el pan de balde, Se levantan sus hijos, Y la llaman bienaventurada, Y su marido también la alaba, Muchas mujeres hicieron el bien, Mas tú sobrepasas a todas, Engañosa es la gracia, Y van a la hermosura, La mujer que teme a Jehová, Esa será alabada, Dadle del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus hechos.